¿Qué tal? Respetados y respetados oyentes y televidentes de Montería Radio 38 Grados y de www.antoniosánchezjr.com Este es y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis opinión e interpretación Mil gracias a todos quienes nos acompañan y todas quienes nos acompañan que Dios les retribuya tanta generosidad con bendiciones de prosperidad, alegría salud y muchos sueños Solo los muertos han visto el fin de la guerra Platón Les recuerdo que hoy es lunes 8 de febrero de 2016 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 24 Vamos a nuestra habitual pausa comercial y ya regresamos Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia CDA de Córdoba Carrera Segunda 45411 Teléfono 785-1055 Nuestro correo electrónico CDACórdoba.eu.com Manos expertas al servicio de su vehículo La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales Renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes antes del 31 de marzo de este año Evite sanciones Ser legal paga Mayores informes Calle 28 Número 461 PBX 781 92 92 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región ¿Por qué Cerro Matoso es un aliado del desarrollo de Córdoba? Porque la inversión social en 2014 fue de 14.452 millones de pesos equivalentes al 12% del presupuesto de inversión ejecutado por el municipio de Montelíbano Para conocer más sobre el desempeño social de Cerro Matoso Ingrese a www.fundacioncerromatoso.org y consulte el reporte de sostenibilidad de la compañía correspondiente al año 2014 Cerro Matoso Aliado del desarrollo regional Porque lo vuelve en condición Apuestas de Córdoba Ahora es récord Rey de Servicios de Córdoba S.A. Ser lo que siempre has sido creyendo en lo que quieres ser Eso es autenticidad Probar un RON auténtico Eso te hace fiel a tu esencia RON Medellín 3, 5, 8 y 12 años de añejamiento RON Medellín Fiel a tu esencia El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Es la verdad Y la verdad destroza el corazón A las 6 y 36 minutos de la mañana en periodismo actual 6 y 30 AM Iniciamos nuestros comentarios con un tema Que quedó de una entrevista que hicimos La semana pasada Aquí para Montería Radio Al alcalde de Montería En donde nos dio muchas noticias Nos dio muchas informaciones Y quedó como en el tintero Un tema que nos ha llamado poderosamente la atención Y es la intención Que él tiene Como en su primer periodo de gobierno Cuando estuvo por primera vez de alcalde De hacer cambios En las rectorías Desde las diferentes instituciones educativas De la capital del departamento de Córdoba Y que en su momento Él lo decía Cuando lo hizo en su primer mandato Generó muchos problemas Muchas incomodidades Con sus aliados políticos Con sus copartidarios Que lo acompañaron en su debido momento A esa elección Viene el periodo de Carlos Eduardo Correa Regresa nuevamente Marcos Daniel Pineda A la alcaldía de Montería Y quiere hacer O quiere retomar Una decisión Que en su momento Según él Y según su administración Dio excelentes resultados Como fue la de Mover A diferentes rectores De las instituciones educativas De la ciudad de Montería Varias cosas Quiero opinar La primera Todo cambio Trae consigo Una oportunidad Uno no puede ver los cambios Como algo Como un castigo Como algo mal Hay veces que usted está tan tranquilo En su vida Tan tranquilo Que algo pasa Y usted dice Pero si yo estaba tranquilo ¿Por qué me tuvo que pasar esto? No Es que a veces La misma vida Se encarga uno De agitarle Y decirle Hombre Tú no estás Siempre así Despierta Es para que Venga algo mejor Mire Los ejemplos Ustedes Los tienen De cosas Que les han pasado En la vida Y que ustedes dicen El mundo se acabó Esto fue lo peor Que me pudo suceder Pero es tal El dolor Que usted está En ese momento Que experimenta En ese momento Que está sufriendo En ese momento Que no le permite ver Todas las oportunidades Todas las puertas Que se están abriendo A raíz De esa situación Con esto ¿Qué quiero? Yo no Yo exhorto A los maestros A los docentes A que miren Este tipo de cambios De una manera Propositiva Por ejemplo El que está bien Y tiene el colegio Excelente Hombre A replicar eso En otros colegios Donde no está así Los que están Dormidos Y que el colegio Está bien Está bien Pero no hace más De con Vean Ese es el ejemplo Propio De esos trabajadores Que van a las 8 en punto Nunca llegan a las 8 y un minuto Salen a las 12 en punto Llegan a las 2 en punto Salen a las 6 en punto Pero no dan más de ahí O sea Solo exactamente Bueno Ese tipo de rectores Que sí Cumplen Pero solo lo básico Bueno Para que se despierten Y sepan que tienen un potencial De ir más allá Miren No hay cosa más emocionante De ciertos cargos De ver Grandes cambios Cuando llegan A ejercerlos Por ejemplo Hay cargos donde De oficinistas Donde siempre se hace lo mismo Y para que se note el cambio Se necesita mucho tiempo Y de pronto Que el jefe mire hacia allá No Pero es que hay Otros Otros cargos Que permiten ver Los cambios Más rápidamente Es por ejemplo La llegada de un nuevo rector A la semana A la semana Llega el lunes El viernes Ya todo mundo sabe Que cambió Y si las cosas Van a estar mejor O van o no Van a estar mejor Y todo cambio Que trae consigo Molestia Incomodidad Pero a medida Que usted se va adaptando Que usted va viendo Que los cambios Es para mejorar Todo el mundo Empieza a caminar En esa dirección De triunfo Yo exhorto A Demacor A todos los A el gremio A todos los gremios Que Los que tienen que ver Los docentes Los maestros A que no miren Este tipo de cambios Como algo perverso Vean Mire Ustedes dirán No, pero Hay rectores En universidades Que demoran Muchos años Sí, pero son Universidades privadas Y les aseguro Les aseguro Que esos consejos Directivos De esas universidades Son exigentes Y el día Que no les sirve El rector Lo sacan De una vez Y lo cambian Y hacen cambios Entonces Es buscar Que mediante Estos cambios Que se proponen Para las diferentes Instituciones educativas De Montería Sean para qué Para bien Sean Para que el colegio En donde había Un rector Que no estaba Dando resultados Porque se puede dar El caso Que haya rectores Que no dan resultados Pero los pasan A otro colegio Miércoles Es como si fuera Del cielo a la tierra El cambio El mismo ejemplo Vean Mire Es con jugadores Usted lo ve Que la vida Tiene una misma lógica Simplemente que uno Busca lógicas raras Y Usted ve Un jugador Llegó al equipo tal No sirvió Pasó en la banca Nadie da un peso Por él Pasó a otro equipo Brilló Y nadie se explica eso En todas las disciplinas Deportivas Usted lo ve De conjunto Usted lo ve Usted lo ve Hasta en las disciplinas Deportivas Individuales Golf Tenis Ve usted que Una persona En un abierto De un torneo De golf Ahora No le fue bien O de pronto No le va bien En ese En ese campo Pero va A otros A otras ciudades A otros países Y la persona Está en los primeros lugares Y la gente se pregunta Bueno pero ¿Por qué Hace ocho días En el En el Club tal Jugó Tan Pésimamente Así es Entonces No significa Que el cambio Sea un castigo Hombre Es simplemente Mantener Activo Ese espíritu De hacer las cosas Bien Como lo han venido Haciendo muchos Rectores en sus colegios Y los otros Que no lo han venido Haciendo bien Como un campanazo Decir Hombre me van a dar Otra oportunidad Voy a aprovecharla A esto es lo que yo quiero Referirme Vea No es Con ningún ánimo De uno Celebrar O decir Bien hecho Que vayan a quitar No no Ese no es el ánimo nuestro Y quítenselo de la cabeza Lo que nos mueve A nosotros Esta Esta medida Es que eso es sano Es que eso es sano Cambiar Mire Nosotros cambiamos Nosotros dejamos De estar ya Emisoras Común y corriente De AM ¿Por qué? Porque decidimos Hacer un cambio Ah que hace falta Que hay personas Que tienen radio Si Perfecto Pero es que tenemos Este estudio Tenemos esta emisora Dios nos regaló Esta bendición De tener Toda esta empresa Entonces vamos A aportarle Vamos a Entregarle todo Es un cambio Un cambio duro Difícil Algunos clientes dicen Pero internet Solamente No pero Para allá es donde van Todos los medios Todos los medios Están ahora mismo En la red En lo virtual Es un cambio Pero hay que creer En él Y hay que trabajar Para que las cosas Salgan bien Igual sucede Con estos cambios Que se están proponiendo Para las rectorías De todos los colegios De la ciudad de Montería Es un llamado Es una invitación A todos los rectores A que lo vean Como un reto Ya miren No hay nada más agradable En la vida Que los retos Y cuando uno se da cuenta Que lo logró O que pudo Uno empieza a mirar Retrospectivamente Y uno dice Ay yo que pensaba Que yo no podía hacer eso Y yo que pensaba Que nunca iba a aprender A manejar un computador Y yo que pensaba Que nunca iba a aprender A manejar estos teléfonos Inteligentes Y yo que pensaba Que nunca iba a aprender A hablar otro idioma Y resulta que los límites Se los pone uno Los límites No los ponen los demás Los límites Se los pone uno mismo Entonces Es esta invitación A todos los rectores A que vean esto Como un reto A que ustedes Pueden cambiar A que ustedes Pueden ser excelentes rectores Y a que Por donde vayan llegando Y vayan pasando Dejen una huella Imborrable En la cual digan Mire por aquí pasó Es que por aquí pasaron Cinco señores rectorazos Y discutan Cuál es el mejor Pero no que pasen cinco Y todo el mundo diga De los cinco Cuál fue el peor Porque no hay nada Más grato Que ser primero Inter pares Primeros entre primeros Entre iguales Pero ser primero Entre mediocres Que 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 satisfacción es esa Ninguna Ninguna No da ninguna satisfacción Ser primero Entre mediocres Claro está Que hay muchas personas Que les encantará Ser primero Entre mediocres Pero aquí la invitación Es a que si ustedes Han llegado a esa rectoría A esos cargos De rectores Ha sido porque Han tenido los méritos De pronto Por política Bueno Pero Llegué Ahora tengo que demostrar Que no fue por política Y si fue por política Tengo que demostrar Que no solo Fue por política Sino que soy bueno Y me lo merecía Así como muchos cantantes Hay cantantes Que se hacen en el estudio Pero hay otras personas Que nacen con ese talento Y que Bueno Maravilloso Esa persona Pero también Maravilloso Esa persona Que en el trajinar De su diario Laboral Logran Ser Indispensables Logran ser Los mejores Es una invitación Muy respetuosa A todos los rectores A que acepten estos Cambios Como un verdadero reto Para crecer A nivel profesional Y A nivel de educación En toda La capital Del departamento De Córdoba Dori Autos Veinticinco años Empresa líder En el mercado De repuestos Baterías Lubricantes Llantas Accesorios Para vehículos En sus veinticinco años Dori Autos Veinticinco años Amigos de su carro Aplican condiciones Y restricción Caminar Compartir Jugar Todo es posible En las noches Gracias a ELEC-SA ELEC-SA Empresa de servicio De alumbrado público Llámanos Siete ochenta y cinco Cero cero Treinta y ocho Estamos en Montería Cereté Y Caucasia ELEC-SA Ilumina tu ciudad Excelta Energía Que nos destruye futuro Los deportistas Cordobeses Tienen su propia casa En Montería Es la casa del deporte Con todos los implementos Para la práctica De su disciplina preferida Uniforme de equipos Nacionales e internacionales Los originales Marcas exclusivas Además balones Trofeos Medallería Y mucho más La casa del deporte Vente y exhibición En pleno centro De la capital cordobesa Calle treinta y dos Con segunda La casa Del deporte En el portón De los licores Está todo lo que necesitas Para disfrutar De ese momento especial Venta de licores Nacionales y extranjeros Visítanos Estamos en la avenida Primera Entre calles Treinta y ocho Y cuarenta Abrimos todos los días Y tenemos servicio A domicilio Teléfono Siete ochenta y dos Cuarenta y cuatro Cincuenta y cuatro El portón De los licores El sitio seguro Para comprar Licores originales Edaluzo Díaz Es el lanzador estelar A las seis y cuarenta y nueve Minutos de la mañana De hoy lunes Ocho de febrero Dos mil dieciséis Ya en el última parte En el último segmento Del programa Siempre hemos Sido aquí Muy Quejosos Por decirlo de alguna manera Con el tema Del espacio público En la ciudad de Montería Y yo creo que eso es algo Que Que es tema De conversación Y tema De preocupación En muchas capitales De departamento En muchos municipios Del país En especial De primera Y de segunda Y de tercera categoría Y que Es Y que es algo Que por mucho Que los ciudadanos Quieran Decir Que eso tiene que ver Es con Los Con los gobiernos Con los mandatarios De turno No hay nada más falso Ya que Todo esto Del espacio público De la movilidad Tiene que ver Es con Todos Con absolutamente Todos Los ciudadanos Y es algo En lo cual Todos tenemos Responsabilidad Aquí no nos vamos Ahora A dar golpes De pecho Que uno nunca Ha abusado Del espacio público Por supuesto Que si Cada rato Hasta partes Le han colocado A uno Y lo han Conductado A uno A punta De partes Pero Pero bueno Lo ideal sería Que no necesitar A uno De un parte Para Respetar El espacio público Y la movilidad ¿A qué voy Con esto? En la calle 41 La prolongación De la calle 41 La prolongación Que va de la circunvalar Hacia la terminal De transporte Para ir a enlazar Al segundo anillo Vial O para enlazar A la prolongación De la calle 29 En la vía Hacia Planeta Rica Entre La circunvalar Y Y la entrada Al barrio La Floresta Construyeron Un andén Y construyeron Una ciclorruta Pero Que vergüenza Que nadie Pueda usar Ni el andén Ni la ciclorruta Porque todas Las mañanas De lunes A domingo Todas las mañanas Y las tardes Camiones Estacionan Sobre el andén Y sobre la Ciclorruta A cargar Y descargar Allí Porque allí Construyeron Muchas bodegas Algunas bodegas Pero con estas personas Pasa algo curioso Y es Que tienen las bodegas Pero no meten los camiones A descargar dentro de la bodega Sino en el andén Y la pregunta es ¿Para quién se hizo el andén? Para los peatones ¿Para quién se hizo la ciclorruta? Hombre, para los que van En bicicleta ¿Por qué no respetarla? Mira, mire Estos son de las cosas Pequeñas De esas Como yo lo he planteado Muchas veces Como Y que traigo a colación Siempre A ese gran alcalde Que tuvo Madrid Tierno Galván Ya fallecido Y que él fue el que se inventó Una frase Que decía La revolución De las cosas pequeñas Hay que iniciar Con la revolución De las cosas pequeñas Y las cosas pequeñas Eran esas Esas cosas pequeñas Eso Ese ¿Cómo empieza La educación de un niño? Con simplemente decirle Coge bien el tenedor De las gracias Diga por favor Con eso Con esas palabras Por favor Dos palabritas Gracias Una Con eso empiezan ¿Qué? Los buenos modales Igual 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 Lógica Hay Para el manejo Del espacio público Hombre El respeto A que usted No puede estacionar allí No digo Que todo apunta De multas Pero si hay que Llegar a multas Por supuesto Pero si Vea Mire Llegar Y decir Usted no puede Estacionar allí Es que eso Es de Los peatones Y eso es De Los ciclistas Así de sencillo Así como las personas No pueden ir caminando Por la mitad De la calle Hombre Porque eso Son para los vehículos Carrera 14 Desde la circunvalar Hacia la castellana La hicieron Para descongestionar Pero es una vía Demasiado angosta No se puede estacionar Un carro allí Porque Colapsa Bueno Hay personas Que tienen casa Sobre esa vía Tienen garaje Pero entonces El carro Lo ponen afuera O vienen O lo atraviesan A tal punto Que la persona No puede ir caminando Por el andén Y tiene que irse Por la vía Y ya les estoy diciendo Es una vía Muy muy angosta Caben dos carros Uno de ida Uno de venida Con cuidado Entonces Esta es otra Situación Engorrosa Para los ciudadanos Uno pregunta Quien utiliza más Las vías Los carros O los ciudadanos Y no hay ninguna duda Los ciudadanos Los peatones Son los que utilizan más Más gente Más transportándose A pie Que en carro Por eso es que Hay que darle prioridad ¿A qué? Al servicio De transporte De público masivo Porque son los que más Lo utilizan Son los que más Se transportan Después Siguen Otro tipo De transporte Pero no vayan a creer Ustedes Que todo el mundo Se transporta en moto No Hay más gente Que se transporta En buses O a pie Que los que se transportan En moto En carro particular Por eso las vías Por eso los servicios Integrados Masivos Son prioridad ¿A quién? Ante el particular ¿A qué voy con esto? A que cuando usted está En un andén La prioridad Es el peatón O si es una ciclorruta La persona Que la utiliza Para ciclorruta No para cargar Y descargar Entonces un llamado Aquí al secretario De tránsito También esto Involuca Al secretario Del interior De la alcaldía De Montería Hombre A que con esas Pequeñas Estos pequeños Reclamos De el espacio Público Y del respeto Al espacio público Es cuando empezamos A construir Una verdadera ciudad Hemos llegado al final De nuestro programa A todos nuestros televidentes Y oyentes Mil gracias